Hemos estado toda la semana en el Departamento de General Güemes. Agradecemos mucho la colaboración que nos han prestado. Y nosotros, siguiendo adelante con todas las instrucciones del Gobernador y también del Ministro, el Ingeniero Villada, estamos cumpliendo con estar en todos los rincones de la provincia, con nuestro móvil satelital, tomando trámites de documento a los ciudadanos y acercando el registro civil a todos los lugares de la provincia. Desde la cabeza de la doctora Ubiergo, vamos a continuar con estos operativos todas las semanas y los resultados que estamos teniendo nos dan la garantía de que es algo muy importante para todos los ciudadanos tener a disposición el móvil y seguir tomando trámites de documentos y pasaportes. La semana que viene vamos a estar en la ciudad de Salta Capital. Estamos en dos lugares diferentes durante la semana. Después vamos a estar en el norte de la provincia. La semana subsiguiente vamos a estar en Rosario de Lerma y Campo Quijano. Y así seguimos programando todas las visitas que tenemos de acuerdo a nuestro cronograma. El objetivo que se puso desde el minuto uno de la gestión es la mejor atención a los ciudadanos, el brindar la mayor cantidad de servicios y para acercarnos a los domicilios tenemos nuestro móvil satelital y con eso cumplimos en parte todos los objetivos que se plantean en la gestión del gobernador Gustavo Sáenz. Un agradecimiento infinito como de costumbre y también como siempre nos pasa en todos los lugares a los que visitamos la atención y la coordinación para hacer las mejores tareas con la gente de cada localidad es algo que es muy importante y el trabajo en equipo es el que da mejores resultados también.